¡Certín, tío! Sí. A ver. A ver acá. A mí me gusta ver con la cabrosura con que está morena mueve la cintura. A mí me gusta ver con la cabrosura. ¡Sigue cantando! Llama la atención. Ella se la perdió. Baila conmigo. ¿Cómo figuré? Y tiene swing. Y baila swing. Y goza swing. ¡Qué lindo swing! Y viene swing. Y baila swing. Y goza swing. Con mucho swing, swing, swing. ¡Rafa! ¿Será que un siabra es Rafa? Ah, Rafa es el hermano de Toño A ver A ver, ¿cómo es ese swing? Ahorita ¡Epa, epa! ¡Eso! Las brujas van a salir esta noche Y tienes swing Y bailas swing Y gozas swing Y tienes swing Y bailas swing Y gozas swing Con mucho swing, swing, swing Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha A la izquierda A la derecha A la izquierda Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha A la izquierda A la derecha A la izquierda A la derecha A la izquierda ¡Sí, sí, sí! Eso queda grabado A ver, a ver, ponle su ingatita Eva Mira, mira, disfrájate el otro año, José Y baila así, y goza así Qué lindo el swing, y tiene así Y baila así, y goza así Qué lindo el swing, swing, swing Moviendo la cadera, moviendo la cadera Moviendo la cadera, moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda, a la derecha Moviendo la cadera, moviendo la cadera Moviendo la cadera, moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda Swing, swing, swing Parap weave